Te levantaste de mal humor y de repente empezó el calor Y al salir, me trató con el vapor, cargado de contaminación Llegaste tarde a tu cita de hoy, pero al final, la buena vibra llegó Risa, canto y algo más, ya estamos aquí Risa, canto y algo más, ya estamos aquí Risa, canto y algo más, ya estamos aquí Primos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Ya estamos aquí en otra emisión más de Risa y Algo Más Y van a ver que se la van a pasar muy bien, muy divertido Un martes más, como todos los martes Y como ya dijo el indio Nicacio, que se la van a pasar muy bien en este su programa Y además todos los martes de 12.30 a 1.30 Claro que sí, aquí a mi derecha mi querido Miguel Rayón Y su servilleta Nicacio Chópa, servirles primos Hoy andamos muy de enjundia porque hoy es 2 de julio Y mañana es 3 de julio Hoy es 2 de julio, mañana 3 y ayer fue 1 Bueno, así es, así es la vida Así es la sabiduría de tu blanca intimidad Ahora sí que así va, 1, 2, 3, 4, etc, etc Fíjate que hoy, hoy tenemos dentro de las efemérides Estamos un día como hoy, un día como hoy, 2 de julio Pero de 1915 falleció el presidente Porfirio Díaz Porfirio Díaz falleció un 2 de julio ¿Tu opinión cómo lo ves? ¿Fue un buen presidente o no? Mira, yo te voy a decir una cosa Es uno de los personajes históricos Que junto con Benito Juárez y varios, Pancho Villa Que tienen muchos detractores y muchos alabadores Pero para mí, yo que me he dedicado a estar estudiando y leyendo un poquito La historia de México La historia y todo el rollo Fíjate que es que son seres humanos como todos Igual, que van al baño, hacen pipí y popó y todo Que la ambición les gana Y la ambición les gana y todo el rollo Y el poder Porfirio Díaz fue un gran militar, un gran general Cuando la intervención francesa, cuando la guerra de reforma Cuando ya empieza a ser político, empieza su presidencia Que te cuento Empezó bien, haciendo cosas buenas De hecho, mucha gente dice Dice, es que él trajo la transformación, la industria a nuestro país Pero es que, te voy a decir una cosa Es una época que cualquier presidente que hubiese estado, hubiera llegado En ese tiempo se dieron muchas transformaciones Sobre todo lo que es en maquinaria, en electrónica Exacto En ese tipo de cosas Y entonces fue una revolución industrial que como lo acabas de decir Pudo haber sido Porfirio Díaz o pudo haber sido otro presidente Pero en ese tiempo en el que se estaba dando esa industrialización masiva Le tocó a Porfirio Díaz Entonces, pues ahora sí que Si le hubiera tocado a Juan Pérez También, o sea Lo recibía porque estaba en el momento Sí, claro, o sea, así es Así es La cuestión es que sí se hambrió de poder Se hambrió de poder Y duró 30 años en el poder No lo quiso dejar La cereza del pastel O la gota que derramó el vaso Como se quiera decir Fue cuando tuvo la entrevista con el periodista norteamericano Y le dijo Exactamente en 1909 Que le dijo Ya México está totalmente libre para hacer una democracia Así que yo me retiro Ya puede seguir adelante la democracia en México Y qué pasó Que se volvió a reelegir Entonces Chile ahí fue el coraje de muchos Y fue cuando Francisco y Madero Pues se levantan en armas Y varios motivos Porque entre esos no cumplió lo que dijo De que se iba a retirar Exacto Y se reelegió cuatro o cinco veces más Como cuatro o cinco Sí, como cuatro o cinco Sí, sí Fueron pues 30 años Imagínate Y eran cuatrienios No eran sexenios como hoy Eran de cuatro años Entonces Chile Fueron más Fueron más, mucho más Entonces No soltó la presidencia No soltó la presidencia Tenía Tenía O sea, nada más Era para taparle el ojo al macho Para hacer pensarle al pueblo Que había democracia Pero no No había tal Entonces Chile Pues sí es un personaje Con sus claroscuros La cuestión es que murió Un 2 de julio de 1915 En París, Francia Y hasta hoy Hasta hoy Allá están sus restos La familia Pues ha querido varias veces Este Tratar de traer sus restos Para acá Para Para México Pero Pues he encontrado Con diferentes situaciones De los gobiernos Priistas Que Pues le han Ponido Le han puesto trabas Entonces Chile Este Pues no sé A ver ahora Qué 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 A ti te gustaría Que llegaran los restos De Porfirio Díaz a México Pues yo soy de la idea Como Muchas veces llega a pasar Se muere tu familiar Y te dice otro familiar Espérense a que llegue Para que lo vea por última vez Perdón Pero ya está muerto Ya no hay nada que hacer Sí, pues ya Entonces yo digo Si vienen los restos Pues bienvenidos como mexicanos Y si no vienen Pues yo creo que no perjudica Ni afecta a la Nada No afecta al país No afecta a la economía Entonces No es que sea sangrón Pero Me da lo mismo Que lo traigan O que no lo traigan Pues sí Ahora sí que ya sabes Luego hay gente Que es muy visceral Y que sí Que lo traigan No, que no Y ya sabes Siempre Somos un pueblo Dividido Desde la época Prehispánica Hablando de la época Prehispánica Déjame comentarte También Porque Este Ahora sí que El día El día 29 29 De julio También También fue Este El aniversario Este Luctuoso Del penúltimo Rey Wey Wey Tlatuani Moctezuma Yocoyotzi Moctezuma Yocoyotzi Fue Ahora sí que Este También su aniversario Luctuoso Murió precisamente Un 29 De julio Del año De 1520 Que al día Siguiente El 30 De julio Fue cuando Se hizo La gran Batalla En Tenochtitlan Donde Salió Victorioso Los mexicas Donde Esa noche Esa noche Esa madrugada Del día 30 Para amanecer Al primero De julio Día 30 De junio Para primero De julio Fue cuando En la madrugada Se hizo la batalla Quisieron salir Los españoles De noche Por la calzada Que hoy es la calzada México-Tacuba Entonces En Tonchili Fue cuando Los mexicas Se dieron cuenta Una mujer Les avisó Y hubo una gran Mortandad En esa noche Y fue cuando Llegó Hernán Cortés Hasta el pueblo De Tacuba Que lloró Ahí en el árbol De la noche triste Pero Como nos enseñaron En la escuela Que era La noche triste Ahora ya Con el gobierno nuevo Ya le ponen La noche victoriosa Pero precisamente Fue La madrugada Del día 30 De junio Al primero De julio Fíjate Otra de las Efemérides Que acaban de pasar Hay muchas cosas Que se han dado Lo que es en el mes De junio En el mes de julio Y ahorita que tocaste Tú el tema De este De que si me daba Lo mismo que viniera Porfirio Díaz Cuando yo te comentaba Que desgraciadamente Cuando ya estamos muertos Y además Pues no se puede hacer nada Y con el tiempo Se nos olvidan las cosas ¿No? Entonces ya A estas alturas Que pueden pasar Tú Gerard Este Vicente Carlos Yo Comento rápidamente Algo Que me pasó a mí Un 2 de julio Nació la pareja Con la que estuve Muchísimos años Y ella también falleció Ahora Con la pandemia No precisamente De COVID Pero falleció Esta persona Con la que estuve Muchos años Tu mamá Con mucho respeto Lo digo Su mamá de Carlos Su mamá de Vicente Y varias cosas Que hemos pasado Y el show Debe continuar Mi mamá fue el 30 de junio Cumplió un año Mi mamá El domingo Fue su aniversario Loctuso Su primer aniversario De mi mamá Y bueno Pues espero que Desde allá Me cuide mamá Porque necesito Que me cuides Porque mira Estos amigos Que tengo No son de fiar Así que cuídame Mamita Por favor ¿Sí? Quítame Quítale sus malas ideas Que tengan hacia mí Por favor Oye Prometo Prometo Que ya no te vamos A dar de tomar Ya no No Porque luego Eso es bueno Ya no sé Ni lo que digo Ni lo que hago Primos Oiga Vamos Hablando también De esta cuestión Fíjense que Nos dimos a la tarea Fuimos al Cerro De las Campanas En Querétaro Fuimos y grabamos Precisamente En el lugar Donde fue fusilado Maximiliano de Habsburgo Junto con sus generales Tomás Mejía Y Miguel Miramón Que interesante De verdad Para que chequen Primos Vamos a ver Este videito Que hemos preparado Para que conozcan Un poquito De el Cerro De las Campanas En la ciudad De Querétaro Venga de ahí Vámonos Hola Primos ¿Cómo están? Ya sé Gracias Para servirles Y aquí me encuentro En la ciudad De Querétaro Exactamente En el Cerro De las Campanas Y atrás de mí La capilla Una capilla Que fue construida Entre los años 1900 y 1901 En el gobierno De Portilio Díaz En una hermandad Entre el gobierno De Austria Y el gobierno De México Y aquí adentro De la capilla Se encuentran Las tres cruces Donde fueron fusilados Esa mañana De miércoles 19 de junio De 1867 El segundo emperador De México Maximiliano De Habsburgo Y sus generales Tomás Mejía Y Miguel Mirabón Se dice que en el techo De esta capilla Hay madera La madera Que pertenecía A la embarcación Ovara Esa embarcación Que llevó Los restos mortales Desde Veracruz Hasta Austria Los restos mortales De Maximiliano Bueno primos Es un lugar maravilloso Aquí el Cerro de las Campanas Que se dice Que el Cerro de las Campanas Es porque Si ustedes frotan Dos rocas Suenan como campanas Por eso es que se llama El Cerro de las Campanas Un lugar maravilloso De historia Y de recreación Vengan a visitarlo Primos ¿Cómo ven? Pues aquí estamos Ahí fuimos Al Cerro de las Campanas Interesante Y bonito Fíjate que es un lugar Es que Querétaro También tiene mucha historia Mi querido Miguel Tiene mucha historia Porque Se llevaron a cabo Ahí en Querétaro Muchas batallas Muchas batallas También Muy Interesantes Y bueno Pues el Cerro de las Campanas Hay como lo mencioné ¿Si viste el video? ¿Si viste por qué Se llama el Cerro de las Campanas? Mejor explícamelo Porque lo voy a regar Mañana me traes a tu mamá Porque Chihuahua No atiendes En la clase Pero ahorita te voy a preguntar Otra cosa Para ver si lo sabes Es porque Las rocas ¿Quién sabe de qué material Están hechas Las rocas del cerro Que cuando les pegas A las rocas Suenan Suenan como campanas Y ese es el motivo Por eso se llama El Cerro de las Campanas Así es Y tú sabes Hablando de la historia De la historia De Querétaro De la historia de México También ¿Por qué es el acueducto De Querétaro? ¿Por qué es el acueducto De Querétaro? Sí Porque Una Monja Estaban padeciendo Por agua Y entonces Había un Un Este Uno de Las gentes Millonetas De mucho dinero Allá de la De la alta Alcurnia Novo-Hispana A ver Fíjate Novo-Hispana Que la pretendía Y la quería Y le decía Yo quiero Que si se puede Si yo quisiese Que si se pudiese Se hiciese Pero ella le dijo Que no Y él le dijo ¿Qué quieres? Que yo pueda Hacer por ti Porque ya sé Que tú no vas Hacer para mí Pero ¿Qué puedo Hacer yo por ti? Y entonces ¿Qué le dijo? Pues hazme un acueducto Porque estamos Padeciendo de agua No, espérate Hay una pequeña Confusión ahí Si pidió un acueducto O pidió agua Si tú te pides agua Para tu casa Piensas que va a llegar Una pipa Bueno Y a lo mejor También ella decía En aquel entonces No había pipas Pero quería Que llegara agua Hasta ahí Y él le da La sorpresa Que no le va a llevar Agua Le va a hacer un acueducto Para que llegue Directamente el agua De un pozo Hacia el convento Hacia el convento Claro Miguel Pues claro Que sí sé Como Hombre Yo sabes Que siempre lo he dicho Que mis respetos Para ti y Carlos En la historia Y no es hipocresía Pues sí Y así fue Así fue La historia del acueducto Que es Ahora sí Que un lugar Un lugar Típico De la ciudad De la bella ciudad De Querétaro Y además Tiene algo también Muy especial Tiene un pequeño jardín Que es de Espinas Ah sí Pues es que precisamente Ahí está el convento De la Santa Cruz Donde estuvo prisionero Maximiliano Donde estuvo prisionero Antes de ser llevado Al Cerro de las Campanas Para fusilarlo Ahí estuvieron prisioneros Los tres Maximiliano Miramón Y Mejía Ahí los tuvieron En el convento De la Cruz ¿Por qué el convento De la Cruz? Porque tiene una peculiaridad Ahí que es un árbol En el cual Este Salen espinas Como la corona De espinas Que le ponían A Jesucristo Pero no solamente La parecida A la corona De espinas Es como dice El círculo Pero tiene una cruz En medio Sí Tiene una cruz Y la gente Que pueda ir A esos lugares Van y les venden Una cruz Una ¿Cómo le podemos decir? Bueno Una de esas espinas En forma circular Con su cruz Y se las venden De cinco pesos Sí Fíjate Ahora sí que Ya sabes Todo es negocio Primo Todo es negocio Y bueno Pues hasta la fe Es negocio Pero eso ya es otro tema Que ya luego hablaremos Porque hoy tenemos Un programa especial De que Este Un homenaje También luctuoso Que no quiero decir yo Porque ese ya lo trae Preparado aquí Mi primo Miguel Pero antes que nada Yo quiero decirles Primos Este Que Ya estamos Con los ensayos De la obra La boda De Maruja Y Zacarías Allá con mi querida Marisol Santa Cruz Con Anastasia Con Marifer Malo Este Y bueno Pues vamos a tener La función de prensa El día 25 Sábado Este Jueves 25 De julio Vamos a tener La función de prensa A las 6 de la tarde En el salón De los espejos Así que Estén pendientes Primos Porque ya vamos A dar inicio Con esta Temporada De la boda De Maruja Y Zacarías Y vámonos Y aparte de Marisol Y Santa Cruz Que es Es una persona Ya grande Pero es muy guapa No y muy buena actriz También Y esta Esta Como se llama La Ay como te dije La otra Marisol Santa Cruz Y la otra Se me va el nombre Yo creo que Ha de ser Coda Esta Anastasia Anastasia Muy buena actriz También Excelente Excelente actriz A mi me tocó Editar películas De Marisol Y estar en filmaciones De Marisol En una compañía Que se llamaba Diafragma Films Apenas empezaba Era una persona Muy joven Pero muy muy guapa Con un cuerpazo Espectacular Si no Y todavía se conserva Todavía se ve guapa Todavía quedan polvos De aquellos lodos Nada más que Se maquille bien Y queda bonita Si nada Porque si Es bonita La mar Y sol Le digo yo Mar Tú eres natural No te maquillas Mar y sol No, no, no Yo así Mis rigotitos Todo así Así como Dios Me trajo al mundo Ancina Mesimamente Soy yo Así Pero bueno Platícanos Miguel ¿De qué nos vas a hablar? Pues mira Deja platicarte Que un señor Que fue todo un espectáculo Y que fue de muchas polémicas Y que dentro de lo que son Las parejas de cómicos Hay varias Y casi siempre Hay una persona Que hace el papel de serio Y después hace el papel Y hay otro que hace Lo que le llamamos El papel de patiño Y entre ellos Podemos contar Como con el gordo y el flaco Podemos a nivel internacional Podemos también pensar En una gran pareja Que también Era muy clásica Y que salieron en enemistad Casi siempre pasa eso En las parejas cómicas Que es Viruti Capulina Y específicamente Hoy vamos a hablar De otra pareja Bueno De uno De la parte seria Y este Hablo de Paco Stanley Que hacía Su patiño Este Mario Besares Pero vamos a hablar Un poco acerca De lo que es La vida de Paco Stanley Paco Stanley Nació precisamente Si él viviera El día de mañana Cumpliría 82 años Cumpliría 82 años El día de mañana Sin embargo Él fue asesinado El día 7 de junio De 1999 Tiene ya 25 años Y ha sido un caso Que no será resuelto Igual ¿Qué día nació? Nació el día 3 de julio 3 de junio Junio Julio 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 Y murió Y murió El día 7 de junio Fíjate De julio Junio O sea Estaba a punto De cumplir un año más Pero murió a los 56 años Órale Sí Pues así es la vida Y hay veces Que se nos va de volada Hay veces Que hacemos cada cosa Primero que nada También quiero hacer Una aclaración Igual Lo hago contigo Que las opiniones Que nosotros damos Es lo que podemos Investigar Y está fuera De lo que sea La verdad Y la realidad De las cosas Estamos viendo En pantalla ahorita Parte de cuando Empezó Él sus programas Él estudió La licenciatura De derecho En la UNAM Inclusive antes De dedicarse A ser conductor Locutor Poeta Y actor Y demás cosas Él estuvo Dando clases De maestro Fue maestro De literatura De secundaria Ya después En 1974 Entró a Televisa Como conductor Y ya tuvo varios programas Empezó con el programa De Gana Video Alegría de Mediodía El Club del Hogar Yo tuve el gusto De ir a ese programa Cuando estaba Paco Stanley Cuando estaba Magdaleno Anteriormente Estuvo este Daniel Arcaraz Y era un poco Un programa Muy bueno Además que era Lo clásico Que ahí agarraban Y ponían Sus comerciales Que esta pluma Que esta pila Que este lápiz Ahí empezaron Los goles Después estuvo En la carabina De Ambrosio Estuvo en Ándale Estuvo en Llévatelo Estuvo una tras otra Y al final En 1998 Estuvo en el programa Cuando se cambió Vio a TV Azteca Que fue el programa De Pacatelas Y precisamente Ese programa El día que hizo Su último programa Que fue el día Que lo mataron Que ya comenté Que fue un día 3 de julio De 1999 Él ahí Habla Y le llegan Los mensajes Están con los mensajes Y cuando están Con los mensajes Él empieza a leer A leer y dice Y aquí se encuentra Con nosotros Amado Carrillo Y él lo recuerda Como el Señor De los Cielos Y dice Y están aquí Donde están Y aparentemente Se encontraba Entre el público Se hace una remembranza Que estábamos viendo Parte de eso A donde se ve Que se pone muy nervioso Y hay cosas Que son ciertas Pero hay veces Que hay cosas Que nosotros suponemos A mí me tocó El asesinato De este Don Aldo Colosio Y cuando nos llama A la producción Pues hay un montón De cosas que empiezan A maquilarse Pero la realidad De las cosas No sabemos Pero una de las cosas Que dicen Que tuvo Paco Stanley Es que él se relacionó Mucho con el Señor De los Cielos Hace dos programas Hablábamos del Club de Espectáculos Premier Aquí vemos Cómo va llegando Paco Stanley Y ahorita si lo podemos ver Van llegando A TV Azteca Para su primer programa De Pácatela Así que te comentaba Hace dos programas Hablábamos del Centro de Espectáculos Premier Que curiosamente Lo administraba Paco Stanley Y se supone Que Paco Stanley Así como en varias De las propiedades Que tenía el Señor De los Cielos Paco Stanley Era un prestanombres Lo acusaron De varias cosas Acusaron a Mario Vezales Que era su compañero Acusaron a una Edecante Paola Paola Que fíjate Que desde aquel tiempo Estaba guapa Pero hoy que la vio Más guapa No sé tú Cómo la ves No la he visto Últimamente No No, está muy guapa La vi hace poco Y es todo Ya no ha ido a su casa Y pues es precisamente Este es Paco Stanley Que fue productor Que fue locutor Que fue poeta Aquí estamos viendo Ya parte Donde lo llevan En la carroza Y ahí pues lo asesinaron Con bastantes tiros Y hay mucha polémica De todo esto Y hablamos Uno Porque el día de mañana Él cumpliría años De fallecido Pero también hablamos Porque actualmente En Netflix Está saliendo Una serie acerca de eso En donde Mario Vezales Su esposa Paola Durante Están en desacuerdo Porque dicen Que hay muchas mentiras Y la verdad De las cosas Pues no sabemos Qué es lo que sea Pero Si este Falleció Un día 3 de julio Como el día de mañana Es un año Luctoso Me parece bien Pues qué te parece Si vamos a hacerle Este pequeño homenaje A nuestro querido Paco Stanley Y vámonos Con esto Que se llama Homenaje A Pacatelas Venga Vamos Al otro lado Del estudio Hola buenas tardes ¿Cómo están todos? ¿En qué cámara estoy? ¿En qué cámara estoy? ¿En qué cámara estoy? Ya 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 me encontré Gracias Ya no es necesario Que me diga nada Buenas tardes Miren Quiero decirles Que ahora vengo Como Como caja fuerte No me encuentro La combinación Por ningún lado Hoy tenemos Nada más En este bonito programa Muchos invitados Que van a estar con nosotros Miren nada más Estamos aquí Este Con Ah De veras Pero como conductor mío Si Aquí está Hoy no vino Madaleno Tampoco vino Mayito Pero aquí está con nosotros Nicacio Eh Mi querido Paquito ¿Cómo estás? Pues aquí andamos No, no, no Espérame 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 Tampoco Pues entonces Si vienes vestido así Tienes que cantar Antes que nada El Los timboles Del cura Del Villalpando Chum pata Chum pata Chum 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 Gori 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 Churrin chum chum De Villalpando Es que ya se me olvidó Que hace mucho Que las canté Y vamos sonando Chum 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 Churrin chum chum Churrin 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 Y ya Mejor que la bailo A ver dime Pero de que pueblo vienes Ah vengo de un pueblito Bien bonito Que se llama Acá te lo tengo El Chico Municipio De Tunalguilla Y allá En Michoacán Es Michoacán Y allá somos muy inteligentes porque al que nace tonto lo mandan de conductor me quisiste fregar porque más bien no parece de Michoacán parece de Iraputo Guanajoto Iraputo Guanajoto y a quien nos vas a presentar hoy Paquito tengo que presentar a alguien si eso vengo pero me piden una mirada de águila 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 no, no, es la mirada de gorrión ok espérame, espérame están haciendo señas el flor manager es flor porque se llama flor florecito florecito, florecito bueno, pues entonces vamos a presentar a quien, a quien Paquito, a quien es una sorpresa espérame, espérame es que tenemos que para guiarlo porque no puede venir solo a ver que se presente nuestro invitado a ver que se presente nuestro invitado por favor este, un aplauso derecha, derecha izquierda, izquierda enfrente, enfrente derecho, derecho ahí está, ahí está quieto, alto, alto ya mi querido, mi querido Rigo ay, es Rigo es Rigo, verdad Rigo sí, cierto oye, Rigo me cuentas de tus grandes hazañas ¿cómo está mi querido Rigo? pues muy bien, muy bien yo desde que nací pues era muy travieso hacia las travesuras adredes cuando era cuando era chiquito ¿eh? ¿por qué? digo, no me augurie cuando era niño hacia las travesuras adredes para que mi mamá me dijera vas a ver pero nunca vi nada ¡epa! ¡ay! oye, oye pero ya supiste ya supiste que embarazó a Cristal ¿a poco? sí ¿verdad? eso nos dijeron que habías embarazado a Cristal ¿y luego? ahora ahora que Cristal está embarazada ya no le dicen Cristal ¿ahora cómo le dicen? vidrio soplado me enamoré de ella porque nuestro amor fue un amor ciego ¡epa! ah sí eso dicen siempre y no, no no me digas Rigo que vives en la calle de Buenavista Colonia Lindavista ah sí tú sí sabes sí ah fíjate que buena onda oye espérame, espérame, espérame espérame, espérame espérame, espérame este unas preguntas ¿tú naciste en Matamoros? así es yo soy de Matamoros Tamaulipas ¡yepa! ¡yepa! de Matamoros de Matamoros Mataulipas oye está lleno de violencia por allá es tierra de paz sí tierra de hombres donde se dan los hombres unos a otros ah, ¿qué pasó? la mano para saludar la mano para saludar ¡ah, sí! tierra de paz paz, 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 paz sí, sí, sí ay, no, no oye, ¿qué nos vas a cantar hoy? voy a cantar ah, no, espérame sí eso dice que canta pero es que no ve lo que hace ¿qué nos vas a cantar ahora? bueno mira tan tremendo como siempre se aprovechan de la nobleza ya déjalo, ya déjalo espérame que me deje hablar que me deje hablar no sabes lo que es que no veo lo que dices a ver ahora sí esta canción se llama mi matamoros ah, se llama la canción es una canción que tiene nombre ah, sí qué bueno, qué bueno qué bueno y se llama mi matamoros querido mi matamoros es matamoros y es matablipas dice eso venga de ahí rigo tomás gracias orillas del río bravo hay una linda región orillas del río bravo hay una linda región con una ciudad que llevo muy dentro del corazón con una ciudad que llevo muy dentro del corazón mi matamoros querido mi matamoros del alma mi matamoros del alma y nací sobre tu suelo mi matamoros del alma y me crié sobre tu playa mi matamoros querido mi matamoros del alma y arriba arriba matamoros y si no que vean el mapa y arriba matamoros y arriba matamoros no vayan a pensar que soy del pan es que de los dos ojos no veo y arriba matamoros del alma y arriba matamoros del alma y arriba matamoros del alma Orillas del río Bravo, hay una linda región Con una ciudad que llevo muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros queridos, mi matamoros del alma Mi matamoros del alma, mi matamoros del alma Y nací sobre tu suelo, mi matamoros del alma Y me crié sobre tu playa Mi matamoros queridos, mi matamoros del alma Y nací sobre tu suelo, mi matamoros del alma Y nací sobre tu suelo, mi matamoros del alma Y nací sobre tu suelo, mi matamoros del alma Y nací sobre tu suelo, mi matamoros del alma Bravo, 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 por Rigo, 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 acá estoy, acá estoy Bravo, Rigo, bravo Oye, qué bueno, oye, pero qué bonito canta Rigo, ¿verdad? Sí, canta, sí, 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 sí. Hace mucho que no los veía, todavía no los puedo ver. No me acordaba que estoy... A mí me gusta que hubiera cantado esa de... Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de pescado, pero cola de rillito Oye, oye, ¿de veras no te has casado, Rigo? Bueno, sí estuve a punto de casarme con Cristal, Nada más que, pues, como nunca la vi, no sabía dónde estaba Y luego, pues, no sabía tampoco, no estaba en la iglesia Es que tú no sabes que es Cristal, es transparente Ah, sí, es Cristal, con razón no la vi No se ve, no se ve, no se ve, no se ve Bueno, Rigo, pues, gracias Muchas gracias Vamos a darle el aplauso fuerte Bueno, gracias, Rigo Derecha, derecha, izquierda, izquierda Muy bien, qué bueno, qué bueno Bueno, estamos aquí en... Bájatelas Ya fui a dejar a Rigo Bueno, ahora sí, vamos a dar los saludos Ah, pásame los papelitos Los papelitos, los papelitos Pásame los papelitos Ahí están Ahorita ya son... Ay, este... No, no, güey ¿Cuál es? No, los papelitos de los saludos Ah, de los saludos Perdón Ah, de los saludos De los saludos, aquí están Acá están Perdón, perdón Eso es lo que nos pasa Cuando no le hacemos examen psicológico A los empleados que van a entrar a trabajar Perdón, perdón O peor Cuando nos los imponen de arriba Ay, no, no, no No, 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 no Siente jefecito Jefecito Mi jefecito Azcárraga El grande El grande El grande Ya sabes, aquí en Televisa Los tres Azcárragas Los tres Los tres Felinos Ah, sí Sí El primero El tigre Segundo El león Y el último La pantera rosa No, no, no No es cierto Te van a correr Te van a correr No, no, no No, no Yo no lo dije Yo no dije nada No, no, no Es que es broma Es broma Espérame Déjale los saludos Ah, pues no le doy los saludos Espérame Eres guapo Ah, claro Qué bonito soy Qué bonito soy Cómo me quiero Ay, ah Sin mí me muero Ah, ah Jamás me podría olvidar Uy Ay Tú ya quieres bailar Una tras otra Una tras otra A ver Gallinazo Venga Ah, no, no Todavía no es gallinazo No Ah, sí, gallinazo Ya Échatelo Ja, 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 ja La gatita ¡Arriba, gallinero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Arriba, gallinazo! ¡Ay! ¡En volvo! Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Música 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 Perdón, perdón Se cayó la coca Se me cayó la coca A ver a ti Me guarda la guarda Mejor vamos a presentar Presente al otro artista ya Ah, dame órdenes Dame órdenes, jefe ¡Ja, ja, ja! Y mire quién manda Luego luego se subordinan Vamos a presentar a un cantante Le llamamos Le decimos el bolas Ustedes se imaginaron por qué El bolas Pero sí, era torero Era torero de esos Y me acuerdo aquella vez Que lo fui a ver a la Plaza México De repente da un derechazo Otro derechazo Un natural Da el pase de pecho Desdeña al toro Dándole la espalda Y ahí es cuando el toro aprovecha Se le va encima ¡Buah! Pero no No hubo sangre Por eso sí Le dolieron hasta las anginas ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué mamón soy! Bueno, vamos a presentar Nada más y más Que al bolas ¡Emanuel! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Emanuel! Muchos han de decir Que por qué camino así Lo que pasa es que el piso Está caliente ¡Ja, ja, ja! Ya, la suela ya se me desgastó ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Ay! ¡Emanuel! ¡Qué bueno que vienes! Oye, oye Te ven en última corrida Supe que te cogió el toro Y ahora ya le quieres poner Hasta departamento ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! Eso ya, 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 por favor ¿Cuál es el nombre del toro? ¿Cuál es el nombre? ¡Mijares! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo vayan a difundir! 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 Luego las redes sociales Va a estar lleno De todo esto que Estamos diciendo aquí ¡No, no, 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 no! ¡Emanuel, Emanuel! ¡No, no, ya, ya! ¡Me anda del baño! ¡Ya le dio! ¡Ya le dio la chiripiolca! ¡Vamos a... ¡Ah! ¡Ahora sí! Este, Emanuel ¿Qué nos vas a cantar El día de hoy? Vamos a dedicarles Esta bonita melodía Es un tema muy clásico Cuando estaba de moda El chachachán ¡No ve días Que te vas a aventar La quinta de Beethoven No, 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 tanto, no, tanto, no, tanto Estás diciendo que un clásico Sí La época del chachachá ¿Se acuerdan de...? ¿Tú te acuerdas? Era de tu época ¡Ah! De mi época, claro Oye, ¿me estás confundiendo Con Miguel Rayón o qué? ¡No, no, 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 no! Yo soy de los villis Para acá De los villistas ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Mira Toco madera Bueno Esto no es madera Es de... Cuando hay No, no, no Es de cartón Como dice un amigo Toco madera Y carne de buey ¡Ja, ja, ja! Pero yo no Pero en lugar de tocar madera ¿Por qué no tocas fierro? No, ¿qué pasó? No echa polilla ¡Ja, ja, ja! Ah, ¿verdad? No, no Bueno, bueno Mira, estaba yo Saludando acá Eres guapo Eres bello Eres... ¡Ay! Mira Esos ojos verdes Esos ojos verdes Esa mirada de águila Atentamente Raúl Yañez Raulito, por favor Digo, tienes allá tu vieja Ahora sí Este Ahora sí Este tema Que se llama El bodeguero ¡Ah, el bodeguero! ¡Chá, chá, chá! Sí, cómo no El bodeguero Vamos a darle el aplauso fuerte Ay, Manuel Para que nos encuentre El bodeguero Siempre en su casa Presente está El bodeguero Y el chá, chá, chá Vete a la esquina Y lo verás Y atento siempre Que servirá Anda enseguida Correte allá Que con la plata Lo encontrarás Del otro lado Del mostrado Es complaciente Y serrido ¿Bodeguero? ¿Qué sucede? ¿Por qué tan contento está? Yo pienso Que es consecuencia De lo que modesta El bodeguero Bailando está Y en la bodega Se baila así Entre frijoles Papayají El nuevo ritmo Del chachachá Toma chocolate Paga lo que debes 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 ¡Hey! ¿Bodeguero? ¿Qué sucede? ¿Por qué tan contento está? Yo pienso Que es consecuencia De lo que modesta El bodeguero Bailando está En la bodega Se baila así Entre frijoles Papayají El nuevo ritmo Del chachachá Toma chocolate Paga lo que debes 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 ¡Hey! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Emanuel Emanuel Es que ya saben Desde hoy A leer la Biblia Emanuel 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 Eso es lo que a mí me refería Me venía a la mente Cuando decía Emanuel Aquella mujer Sí, va Cuando íbamos De párvulos Íbamos de párvulos Silvia Cristel Ya En paz descanse Silvia Cristel Era Emanuel Que, que ¡Uuuh! Que tiempos aquellos Señor Don Simón Así aún llaman los lobos En mi pueblo Muchas gracias Yo me voy porque Pues ahora sí Que voy a torear ahorita Ajá Porque me andas del baño Y ya me Córrele, córrele Que te urge Ahí va Córrele, córrele Córrele Que no alcanzas Usted quédese Usted quédese Que aquí Oye ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver Se me están ustedes Subordinando ¿Por qué? Que él da órdenes Despide a los artistas Este Él los recibe Me dice que ya cabe Es que usted señor Usted señor No, no, no No tiene perspectiva Del tiempo Del tiempo El tiempo se nos pasa volando Ajá Y en un abrir y cerrar de ojos Estamos hoy aquí Y luego estamos allá ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? ¿Alguien le entendió? Que me explique Pues sí Porque así es la vida Pasa rápido Mucha ciencia Sí Sí Mucha ciencia Echa mucha ciencia Así dijo Así dijo El borrachito En el velorio Cuando estaba llorando Una familiar Del muerte Y decía Ay Hoy estamos aquí Mañana estamos allá Y dijo el borrachito Ustedes porque traen carro Así Pero bueno Oye Este Este o este Este o este Porque yo soy indito Porque o norte O sur Indito Mi querido Sí se ve No diga su código postal Y todavía lo recalca Señor cállese ya Voy a hablar Voy a hablar Yo lo estoy dejando hablar La gente que interrumpe Es siempre mal educada Eso no se puede La gente quiere La gente quiere que declare Sí, claro Un poema bonito Como usted lo sabe hacer Yo lo sé Declamar Ah bueno Fue a declamar A ver Me deben los tacos Del año En más no me pagaste la apuesta Ahí está Ahí está Venga la declamada Pudo más una taquiza Que mi más perviente amor Cuando yo me declaraba Te di un hambre de pavor Yo te hablaba de bonanza Y te empezaba a pantallar Y las tripas de tu panza Comenzaron a chillar Si pa' un taco no te alcanza No salgáis a platicar Al pasar frente a los tacos Yo te daba el corazón Tú en lugar de recibirlo Te metiste hasta el rincón Y pa' decirte que te quiero Ya te tuve que alcanzar Tú ordenabas al taquero Seis de bote pa' empezar Otros tantos de suadero Tres de lengua y de cuajar Supliqué casi llorando Que te hablaba con pasión Y cuando quise poner fecha Pa' la iglesia y pa' el civil Te aventaste como flecha De cachete y nelepil Eruptaba satisfecha Yo te hablaba de bonanza Al llegar la luz de oreja Entró la preocupación Vino trompa, sesos, buches Y hasta el hígado surgió Y llegó la longaniza La asesina Y el riñón Y al emplante a la maciza Me saliste con que no Al notar que me enojaba Te alcanzaste a repinar Tres cervezas Y seis machitos Pa' acabar Cuando al fin llegó la cuenta Me tuvieron que prestar Y entonces me dijiste Con tu dulce Y angelical voz Ya tuvo bueno de botana Ahora invítame a asesinar Que te mantenga el gobierno Vaya forma de tragar Bravo Señor maravilloso Sublime Egregio No, no, no Me dejó usted patidifuso Patidifuso De verdad Te dejé como baño de asiento Sí, sí, sí Como refresco de cola Anonadado Sí, no, no, no Increíble mi señor Pero bueno ¿Por qué no presenta Al siguiente artista? Sí, sí patrón ¿Cómo no patrón? Digo yo ¿Otra cosita? ¿Quiere que le No, no Que le Volé los zapatos Los huaraches Huaraches pues sí Estaría bien Si de huaraches llegas Pues sí A ver por favor Tráiganle unos zapatos Sí ¿Verdad? Sí patrón Sí patrón Vamos a Ya me dijo el patrón Que hay que presentar Al otro artista Vamos a presentar Nada más y nada menos Que Ay mamá El Cristo de Iztapalapa Este Ah no, no, no ¿Quién es? No señor No se confundan Tampoco soy el barbas de chivo No, no, no Hay unos chivitos ¿Qué pasa? Es pavarote Es pavarote Sí Pavarote en tiempos de pobre Cómo nos dejó la crisis Soy Marco Antonio Solís Ah el vaco Pero yo soy solicito el chico No me confundan Oye Es que Creo que Le falló mal El estilista Sí Lo dejó Mira cómo lo dejó Me subieron a la cruz Me confundieron con el Cristo de Iztapalapa Y se soltó el agronazo Y ya ves Cómo quedé Qué bueno que no le llovió Porque bueno Miren cómo le hubiera quedado Si con el aire Nomás así le quedó Imagínate con la lluvia No No, no, no Por eso es bueno Cortarse así el pelo como yo Porque te hace lo que el viento a jugar Sí En lo que usted lo entrevista señor Yo voy allá a rezarle un rosario ¿Va? Sí, órale Señor Con este de Demi rusos en tiempo de crisis Bueno a ver este Díganos Pero qué bonita inspiración Me gustan las canciones del Buki Este Buki ¿Por qué el nombre de Buki? A ver Lo que pasa No, no, no nos diga No nos diga Si ya sabemos ¿Verdad? Ya sabemos El Buki mayor El Buki menor Eso Viene del grupo Los Bukis Eso muero Entonces si ya saben Pa' qué les digo Gran trayectoria Desde los años 70 Bueno pues vámonos Porque El tiempo apremia Párale El tiempo apremia Y este es El Buki Eso ¡Chivo! Así es ¡Ay no más! ¡Fal gasto! ¡Eh! ¡Eh! A ver aplaudan por allá Venga Les va la vueltita Quiero decirte Que esta noche Es sin vacilación Que ya no aguanto Lo que siento Aquí en mi corazón Me gustas tanto Me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todas partes Te apareces Como ilusión En mi mirar Este secreto Que tan solo quiero compartir Con estos ojos Que le han dado luz A mi vivir Que en esta noche No hay más luna Que como tú Me alumbre más En mi alma Siento una fortuna Por tanta dicha Que me da Te quiero Te quiero Se oye en mi pecho Este grande amor Que me has hecho Latido a latido Te llevo Conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo Chivo Muchísimas gracias Gracias Paquito Por invitarme A tu programa Nicacio Miguel Gracias Véngase a bailar Ánimo Chivo Ánimo A ver la vueltita La vueltita No hay No hay No hay Este secreto Que tan solo Quiero compartir Con estos ojos Que le han dado luz A mi vivir Que en esta noche No hay más luna Que como tú Me alumbre más En mi alma Tengo una fortuna Por tanta dicha Que me da Te quiero Te quiero Se oye en mi pecho Este grande amor Que me has hecho Latido a latido Te llevo Conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo Muchísimas gracias 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 Esto fue Pácatelas Con la presencia De Elidio Nicacio En su institución De Régulo Ah no De Madaleno También Miguel Rayón Y Vicente Tolerado En la presentación El día de hoy De Paco Stanley Y Carlos Yo como el Buki Rigo Y ya no me acuerdo Quién Emanuel Nos vemos El próximo martes Gracias Esto fue Risa Y algo más Hasta la próxima Bye Arriba gallinero Eléctrico 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 Eléctrico